Después de las siete décadas de cautivio El pueblo que había salido de Babilonia La estaba en Jerusalén Vero en una triste cotidio Y cuando de mí a sollo Lloro en la presencia de Dios Fue entonces cuando tardó la visión Para acabar con el otro avión De Jerusalén Que viviquemos el puro de Jerusalén Y no estemos más en lo propio Una mano trabajaba Y no es posible condición El enemigo en sus cuatro trabajas Ha dejado a tu pie Pero uno más grande que Neemía Ha descendido Que ha puesto un pie en la tierra Y el otro en el mar Con la visión de acabar Porque el orgullo de Jerusalén Que viviquemos el puro de Jerusalén Y no estemos más en lo propio Con la visión Con la visión de Jerusalén Con la visión de Jerusalén Y no es posible condición De Jerusalén Y no es posible condición De Jerusalén Que a veces por la visión Y no es posible condición De Jerusalén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!